Hola que tal, les saludo este miércoles 14 de marzo del 2012, estamos a mitad de semana y esta es la información en el dictamen en línea. En una justa petición por lo que Veracruz aporta a la nación, el gobernador Javier Duarte de Ochoa solicitó a senadores, diputados y a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad apoyar sus cuestiones para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acelere la ampliación del tramo carretero Cardel-Poza Rica, se mejoren las rutas de evacuación del programa de emergencia radiológica externa y que más comunidades de la región se integren al desarrollo durante una mesa de trabajo con senadores en el Centro de Información de la planta nucleoléctrica Laguna Verde. Como parte de su apoyo y respaldo a la colecta anual de la Cruz Roca Mexicana, la alcaldesa Carolina Gudiño Corro entregó a nombre del H Ayuntamiento de Veracruz un cheque por 500 mil pesos a la delegación Veracruz ubicada sobre la avenida Díaz Mirón del primer cuadro de la ciudad. Reiterar nuestro compromiso desde el ayuntamiento de trabajar muy fuerte como se ha venido haciendo a lo largo de este año, casi año y medio de la administración que encabezamos y así como el gobernador Dr. Javier Duarte el día de ayer puso el ejemplo a nivel estatal de la participación de las instituciones, de hacer también nuestra aportación, ahora los municipios hacemos también lo propio e invitamos a su vez a la población a donar desde un peso o más lo que se pueda. En el marco de la colecta anual de la Cruz Roca serán las damas voluntarias de un organismo médico asistencial quienes jueguen en papel fundamental y es que ellas serán las encargadas de dirigir la colecta a grupos empresariales y sociales de la ciudad y Puerto de Veracruz. Entonces en las colectas nosotros pues sí somos dijéramos las que lo formamos, las que organizamos y las que estamos en los boteos pidiendo apoyo a toda la ciudadanía. Aquí en Veracruz la verdad que la gente apoya, la gente es solidaria y pues esperamos tener una buena colecta. Será a finales del mes de marzo cuando la Cruz Roja Delegación Veracruz inaugure de la mano con el Ayuntamiento de Veracruz y la Administración Portuaria Integral una nueva subdelegación con sede en la zona norte justo frente a la planta de tratamiento de aguas residuales. En todo lo que es el equipo médico, que es bastante, y el equipamiento aquí de los quirófanos tenemos pronosticado comprar más equipo para tener muy buenos quirófanos porque están llegando ya muchos médicos de Veracruz a operar aquí y algunos nos solicitan algunos equipos especiales que ellos usan en sus operaciones. El regidor con la Comisión de Agua Potable del Ayuntamiento de Veracruz, Héctor Nolasco, aseguró que la municipalidad mantiene la capacidad para administrar el vital líquido a colonias que pudieran sufrir escasez en la temporada de estiaje. Así es, de hecho, a través del SAS hay un presupuesto que se planea para que en estos casos se contraten pipas y a través de pipas se le pueda solucionar la problemática. Es variable, es variable, dependiendo de las necesidades como se va invirtiendo en la agilidad de pipas. En este año podrían regularizarse tres de los nueve asentamientos humanos que hay en el municipio de Boca del Río, anunció la señora séptima María Cristina Arroyo Martínez. La edil manifestó que más de 2.000 o 3.000 habitantes podrían ser beneficiados con la regularización de estos asentamientos. Entre las colonias irregulares de la ciudad boqueña se encuentran la ampliación Miguel Alemán, Patricios Chirinos y Plan de Ayala, entre otras. Todavía hay colonias sin regularizar, aproximadamente unas 8 o 9 colonias dentro de Boca del Río. El trámite ha estado muy avanzado. Ya se firmó un convenio con Coret, de tal forma que este trámite en este año se pueda entregar una primera etapa de regularización de las colonias. Yo creo que podríamos empezar con dos o tres colonias regularizando este año, pero son miles de habitantes que están ubicados en zonas que aún no están regularizadas y que podrían recibir beneficios en una primera etapa este primer año, aproximadamente unos 2.000 o 3.000 habitantes. El muro de la unidad habitacional El Morro volverá a ser pintado, en esta ocasión por las manos del artista Israel Barrón y sus cinco estudiantes, quienes harán combinaciones armónicas sobre el cielo, el mar y las bellezas naturales de Boca del Río y su gente, contemplando gustos y tradiciones. Para hacer el mural de 1.700 metros cuadrados que recubrirán esta pared, se requerirán por lo menos 560 litros de pintura en colores básicos, añadió el muralista. Los conceptos son eso, es la música, es cuestiones populares, es un mural lúdico, no es un mural tan narrativo. Se hará hacer un mosaico de muchas actividades que nosotros vemos en la calle todos los días. Son cinco, cinco pintores. Ellos ya trabajaron conmigo en el proyecto anterior y han hecho otros murales por su cuenta, son gente que tiene experiencia como expositores, nos dan un cálculo de unos 1.700 metros cuadrados. Nos llevamos unas 40 cubetas de pintura de 14 litros cada una. Estamos esperando que la próxima semana ya podríamos comenzar a preparar el muro, que es lo más importante. El alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, comentó que el próximo 18 de marzo se celebrará por primera vez el aniversario oficial de la apropiación petrolera en el municipio de Pescadores. Mansur Díaz explicó que los agremiados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana le solicitaron efectuar este festejo ante las buenas relaciones que mantienen con los funcionarios boqueños. Hemos recibido la solicitud del Sindicato Petrolero de que los festejos se realicen aquí en la ciudad. Nos sentimos muy honrados y sin duda contarán con todo el respaldo de Boca del Río para realizarse el festejo. Resulta que fue la primera vez y por lo tanto estamos muy contentos de esta intención del Sindicato Petrolero. Simplemente quieren aprovechar la relación cordial que hemos promovido desde hace tiempo a través del municipio. Y en información nacional, Enrique Peña Nieto y Gabriel Cuadri registrarán este jueves ante el Instituto Federal Electoral sus candidaturas presidenciales por el Partido Revolucionario Institucional, PRI y Nueva Alianza, PANAL, respectivamente. Justo 15 días antes del arranque formal de las campañas con vistas a las elecciones de julio próximo. Según el calendario del Proceso Electoral Federal 2011-2012, el registro de candidatos presidenciales se llevará a cabo del 15 al 22 de marzo. Al menos 28 personas han fallecido, entre ellas 22 niños, en el accidente de un bus belga ocurrido en un túnel en la localidad suiza de Sierra, sur del país, informaron hoy las autoridades del cantón de Valais en conferencia de prensa. Otros 24 niños, todos ellos en torno a los 12 años, resultaron heridos cuando el autobús en el que viajaban impactó contra una de las paredes del túnel por razones que por ahora se desconoce. La Eurozona formalizó hoy el segundo rescate a Grecia y autorizó el desembolso de un primer paquete de 39.400 millones de euros que será entregado en varios tramos. El grupo de trabajo del euro formado por los números 2 de los ministros de finanzas se reunió hoy para formalizar la aprobación después de que se completaran todos los procedimientos nacionales y parlamentarios y después de que el Eurogrupo diera el lunes su autorización política al rescate, informó el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. Un estudio realizado por el forense español Carlos Guerrero arrojó el dato de que el impacto de una pelota de vol puede producir en una persona daños superiores al de un disparo de pistola, al alcanzar la bola a velocidades cercanas a los 300 km por hora. Guerrero explicó que realizó el estudio como parte de las pruebas periciales presentadas en un juicio por un grupo de vecinos de Islantilla, Huelva, que demandaron a un club de golf de la zona por el daño que el impacto de las bolas causaba en sus viviendas, por lo que el club fue condenado en enero pasado a levantar una valla para proteger a las casas. Hace unas semanas la energía eléctrica falló en casa de Tatiana, sus hijos Cassandra y Andrik se inquietaron por no poder jugar videojuegos o entrar a internet, pero la cantante lo resolvió fácil, prendimos una vela y jugamos caricaturas, que en Monterrey se llama Caras y Sorprendidos estaban preguntando de dónde saqué ese juego. Nos la pasamos muy bien, cuenta Tatiana, ese mismo principio de diversión es la que la llevó a convertirse en la reina de los niños y mantener su vigencia en tres décadas, explica ella. Y mire usted, científicos de la Universidad de Ratisbona han descubierto que el ser vivo proporcionalmente más rápido del mundo es la Arcaea, un tipo de microorganismo unicelular capaz de recorrer en un segundo una distancia 500 veces de su tamaño, anunció hoy la institución alemana. La chita, capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, es considerado el animal más rápido del planeta. Pero en relación con su tamaño, el ser vivo más veloz es con una medida de apenas 0.0001 milímetro, este grupo de arqueobacterias, señalaron los biólogos. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en línea, pásenla bien.